Me están preguntando sobre la fase 3 de los giros pendientes del año pasado, o sea los que van del 1, 2, 3, o sea los giros cuando inició este programa que lo administraba y lo operaba el DNP y el Ministerio de Hacienda. Ahora, quiero comentarles lo siguiente, miren, ya la fase del giro 18 y 19 ya se acabó, que eso fue el viernes, que fue el 12 de noviembre. Estamos en la semana del 16 al 19, pues días hábiles, pues hoy no es un día hábil, es un festivo. Entonces, esta semana debemos estar muy atentos porque probablemente DPS publicará la fecha de pagos. Ahora, debo decirles lo siguiente, los que están esperando el giro 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, en la fase 3 porque ya han pasado dos fases, estos pagos se realizan por la entidad Supergiros y Aliados Supergiros, o sea su red. Deben de tener presente que estos giros de estas fases, ellos publican un listado o un link para consultar. Hay muchos hogares que se han quedado sin cobrar porque esperan estos giros en las cuentas y en las cuentas no lo van a recibir, o sea los que son bancarizados no van a recibir estos giros pendientes del año pasado, sino se tendrán que dirigir por ventanilla a cobrar el incentivo, o sea que tenga el giro 1, 2, 3, o el giro 1, 2, 3, 4, o el giro 2, 3, o el 6, el 8, el 9, bueno, todo varía porque cada hogar tuvo rechazo en su momento de esos giros. Y eso es importante que lo tengan presente. Es más, hay hogares que se han cambiado de municipio o departamento y deben hacer el traslado del giro, y como lo venían o lo están recibiendo por entidad financiera, piensa que no tienen que hacer el traslado del giro por Supergiros. Sí, no quiere decir que lo van a cambiar a modalidad giro, no quiere decir eso, solamente que esos giros pendientes del año pasado, usted los va a reclamar por esa entidad Supergiros o aliados Supergiros, o sea por ventanilla con la cédula. Y ya el giro 20, que después de la fase 3, sí lo va a recibir por su entidad financiera, sí lo viene recibiendo en hogar bancarizados. También hay muchos hogares que tuvieron rechazo en el giro 18 y en el giro 19, pues no recibieron por su entidad financiera, móvil, David Plata, Neki, estos giros. Y ahora lo van a recibir por Supergiros, pero ya en el próximo pago. En este pago que viene en la fase 3, son del año pasado. Ahora, si usted no recibió el giro 18 y 19 porque tuvo rechazo en entidad financiera, no descarte que si le deben el giro 2 y 3, venga por Supergiros también. O sea que hay que estar muy atentos, yo creo que de aquí al 19, que es viernes, pues Prosperidad Social comentará, publicará por cualquier red que ellos manejan en la página oficial o en el boletín de prensa. La doctora comentará sobre estos pagos, el inicio de estos pagos. Muy atentos, cualquier información que tenga al respecto se la estaré compartiendo. Ya le hice la pregunta al doctor Garpicón, que si primero viene la fase 3 y después el giro 20 o viceversa. Viene primero el giro 20 o la fase 3. Estoy esperando que me responda, yo creo que más tarde o mañana o en cualquier momento que él me responda, se lo estaré compartiendo. Por favor, estemos muy atentos, porque posiblemente esta semana ya tengamos esa fecha de pago de la fase 3, que es lo que ya él manifestó días atrás, que en los últimos dos meses se va a manejar fase 3 y después la fase 4. Esperemos que sea así, fase 3, giro 20, fase 4 y después vendría el giro anticipado. Esperemos que sea así de 480 mil. Cualquier cosa, muy atentos al canal, que Dios guarde. Gracias por esos mensajes, gracias por compartir la información. Gracias, mil gracias. Que Dios los bendiga.